Cada amanecer es una nueva oportunidad. Amado Dios, en este nuevo día que se alza ante nosotros, te agradecemos por el regalo de un nuevo comienzo. Cada amanecer trae consigo la oportunidad de renovarnos, de dejar atrás aquello que nos hiere y nos limita, y de abrazar con valentía los senderos que nos conducen hacia un crecimiento espiritual y emocional. En estos momentos de reflexión, te pedimos que nos guíes en esta jornada. Ayúdanos a ser conscientes de la oportunidad que tenemos de comenzar de nuevo, de escribir nuevos capítulos en nuestra historia, y de cultivar un profundo amor y compasión por nosotros mismos. Que tú nos ilumine nuestro camino y disipe cualquier sombra de duda o temor. Dios compasivo, te rogamos que nos concedas la fuerza para ser amables con nosotros mismos, para tratarnos con el mismo amor y cuidado que tú nos brindas. Permítenos aprender de nuestros errores y desafíos, reconociendo que cada obstáculo es una oportunidad de crecimiento y superación. Que podamos soltar la carga de la autocrítica y abrazar la gracia del perdón y la redención. Padre amoroso, te pedimos que nos llenes de confianza en tu plan divino para nuestras vidas. A veces, enfrentamos momentos en los que sentimos que nuestras fuerzas flaquean, pero sabemos que con tu guía podemos superar cualquier adversidad. Ayúdanos a confiar en que estás siempre a nuestro lado, guiándonos y sosteniéndonos en cada paso del camino. En este día, nos comprometemos a vivir conscientemente, a valorar cada instante y a ser agradecidos por las oportunidades que nos brindas. Te pedimos que nos llenes de gratitud por este nuevo amanecer y por todas las bendiciones que nos rodean. Que nuestra jornada esté impregnada de tu amor y que podamos compartir ese amor con quienes nos rodean. Amado Dios, te encomendamos este día y cada día que nos regales. Que vivamos en la plenitud de tu gracia, aprendiendo, creciendo y compartiendo el amor que nos brindas. En tu nombre oramos, confiando en que cada nuevo amanecer es una oportunidad para encontrarte y crecer en tu amor. Amén.